Música Ay bien, hace apenas unas cuantas horas, no tenía tan amor, tantas cosas, que tiene que vivir, es lo para mí. Música Soy yo, quiero ser tu amante, es mi amor, un año en tu tierra, no tendrás, aunque el día se pongas, no tendrás. Música Soy yo, y estoy despierto hasta que llegues, este golpe de niño si tú quieres, es una cita con mi amor. Música